El Salto del Jaguar La versión que vamos a danzar aquí es la de la familia Martínez Cardona. Esta yo la he aprendido viendo al jefe Miguel Martínez. Evidentemente yo nunca voy a danzar como él porque él tiene una manera excelente de danzar y le mandamos un saludo grande desde aquí. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Entonces, a diferencia de otras danzas que hemos visto, ahora no vamos a tener una estructura de planta-flor o viceversa, sino que más bien vamos a aglutinar un conjunto de varias flores en dos bloques. Los cuales se van a... bueno, va a venir un primer bloque, después va a venir un segundo bloque. Tienen un paso que podríamos denominar que es propiamente la planta de la danza. Y luego se vuelven a repetir estos bloques. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a ver entonces cuáles son los pasos o las flores que componen el primer bloque. De principio, entonces, vamos a hacer un... vamos a avanzar hacia adelante y después vamos a hacer una sentadilla en el primer tiempo. Después, en el segundo tiempo, vamos a retroceder y no hacemos una sentadilla, sino más bien hacemos una especie de reverencia hacia el cielo. Nuevamente, volvemos a bajar y luego volvemos a quedar así de esta manera. Entonces, vamos a ver... vamos a ver también cuál es el ritmo de la danza. Entonces, empezamos. Bueno, después va a venir este paso que lo vamos a tomar, digamos, arbitrariamente como planta, ¿verdad? En vista de que va a marcar el cambio de un bloque a otro, el cual se va a hacer de esta manera. Levantando pie izquierdo, pasando pie derecho por atrás y después aventando pie derecho, ¿verdad? Nuevamente volvemos a desplazarnos hacia la derecha, cruzamos pie izquierdo por atrás y levantamos. Este paso ya lo hemos visto repetidas veces en otras ocasiones, entonces no debe tener mayor problema. Vamos a realizarlo entonces. Bueno, el siguiente movimiento que va a componer nuestro bloque es que vamos a desplazarnos hacia la izquierda, yendo de lado completamente con todo nuestro cuerpo. Y antes de que termine el remate del ritmo, vamos a dar media vuelta y vamos a quedar con el pie derecho levantado. Luego volvemos otra vez y volvemos a dar media vuelta y quedamos con pie izquierdo levantado. Vamos a hacerla entonces. El siguiente movimiento de nuestro bloque va a hacer un desplazamiento igualmente hacia la izquierda, con el cual vamos a cubrir con el pie derecho nuestro pie izquierdo, de esta manera. Y vamos a regresar moviendo todo el torso, aventándolo de esta manera, pero sin completar una vuelta completa. Nada más es una media vuelta. El tema es que cuando se hace esta danza con las coronas de plumas, digamos como los copil y las coronas amplían el movimiento, muchas veces da la finta de que es una vuelta completa. Sin embargo es solamente media vuelta. Vamos a hacerlo entonces. Si se fijaron entonces la vuelta, cuando cubrimos con el pie derecho, con la media vuelta, escalando hacia la derecha nuestro cuerpo. Y después cuando avanzamos hacia la derecha y cubrimos con el pie izquierdo, el punto derecho, igualmente jalamos con todo el cuerpo. ¿Verdad? O sea, el chiste de esta danza es dar la máxima amplitud a los movimientos corporales que nos sea posible. Después, como último movimiento de este bloque, va a venir. Entonces vamos a avanzar con el pie izquierdo hacia adelante. Bueno, digamos levantando el pie izquierdo y tocando con la punta, el suelo. Entonces, uno, dos, tres. Y luego vamos a regresar de la misma manera. Uno, dos, tres. Vamos a dar una vuelta hacia la izquierda. Y después vamos a dar esta especie de media vuelta, cubriendo con nuestro pie derecho, nuestro pie izquierdo. Y igualmente moviendo el cuerpo de manera amplia. Entonces, vamos a repetir todo esto después. Pie derecho hacia adelante. Pie derecho hacia atrás. Y regresamos a nuestra posición. Vamos a hacerlo entonces. Esto entonces lo vamos a repetir cuatro veces. De esta manera tenemos nuestro bloque completo. Y entonces vamos a regresar a este paso antes de pasar al segundo bloque. Vamos a unir todo primero nuestro bloque para que veamos como queda. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a empezar primero con una vuelta hacia la izquierda, el primer movimiento es una vuelta hacia la izquierda y después una sentadilla. Nos levantamos otra vuelta y quedamos hacia arriba en esa especie de reverencia hacia el cielo que habíamos hecho al principio. A veces no es necesario darle la vuelta completa, sino podemos quedar en tres cuartos para darle prioridad a este movimiento corporal, ¿verdad? Sin ser tan exactos en nuestro movimiento. Bueno, por lo menos así yo lo entiendo. Entonces vamos a dar vuelta. Y después... Si, digamos, no es una vuelta completa, es una especie como de vuelta entre tres cuartos. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, entonces para el siguiente movimiento solamente vamos a marcar primero sobre estos lugares. Y ese tiempo de marcaje nos va a servir para ir ampliando o para ir reduciéndonos, pero bueno, para ir acomodándonos dentro del círculo. Ya que la flor que sigue va a implicar el que estén varias personas. Ya sea que uno salga en su danza con más personas y hagan una pequeña rueda, ¿verdad? En el centro del círculo. O ya sea que nos incluyamos dentro del círculo grande e invitemos a todo el círculo a dar vueltas con nosotros. Entonces solamente vamos a marcar en nuestro lugar hasta acomodar el círculo. En la versión que nosotros hayamos elegido para la ejecución de nuestra danza. Y después entonces nos vamos a ir cerrando en el siguiente tiempo, poco a poco, abriendo los pies, el compás de nuestros pies a la altura de nuestros hombros, bajando un poco y avanzando con los dos pies juntos. De esta manera. Entonces vamos marcando. Y cuando ven el siguiente tiempo, entonces empezamos a avanzar. Nuestro siguiente tiempo, entonces nos va a hacer girar. Así como estamos con nuestro compás, hay siempre, pues, bueno, alrededor del eje que hayamos escogido. Si somos varias personas las que hemos pasado al frente a danzar, pues podemos marcar nuestro eje en medio de todos. O si estamos compartiendo con todo el círculo, entonces pues nuestro eje será, evidentemente, pues la ofrenda donde están colocados los ahumatones. Entonces, así como terminamos, empezamos primero los tiempos que duran, dando vuelta hacia la izquierda y después regresamos hacia la derecha. Es importante mencionar que, si bien aquí no tenemos a más gente, ¿verdad?, que nos ayude a realizar el video, este círculo no se hace individual. Es decir, no vamos a, no vamos cada quien a girar sobre nuestro propio eje en el círculo de la danza. Eso sería hacerlo de manera incorrecta. O sea, esta es una, esta es una flor que se comparte con más personas. Entonces, el giro tiene que ir, bueno, entre varios, alrededor de un eje o alrededor de todo el círculo con todos los demás. Vamos a hacer entonces estos tres movimientos para que quede claro como se hace. Sería algo así, ¿verdad?, pero digamos aquí deberíamos tener mínimo otras cuatro personas para que nos salga bien esta flor. Luego, el siguiente movimiento que vamos a hacer, que vamos a hacer nuestro bloque, después digamos de que... Ah, hay que hacer otra, otra aclaración de esta, de esta danza. Generalmente, en otras danzas, estos pasos que van como laterales, ¿verdad?, con el compás abierto, se marcan a veces despacito. E incluso a veces los huehueteros tocan no sobre los cueros, sino sobre las orillas de los huehueteros. En este caso, esta flor, ¿verdad?, se hace de manera acelerada. Es decir, no tenemos que ir despacito, no tienen que pegar sobre las orillas, sobre la madera, sino que tienen que darle al cuero a todo lo que da. ¿Verdad? Digamos, es, digamos, el clímax de la danza. Bueno, entonces, después de esta flor, que a la cual, pues, le hemos, pues, denominado como clímax, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una danza que nos va a permitir descansar un poco de la agitación de esta flor. Bueno, y solamente para ello, vamos a ir hacia la izquierda, con el pie derecho volteado, digamos, enseñando la planta y apoyando el empeine. Y entonces, vamos a hacer una reverencia que va a durar los cuatro tiempos que duran los movimientos. Entonces, vamos a ir de manera despacio. Primero hacia la izquierda, y después hacia la derecha. Como les digo, esta flor pareciera ser contrastar con la dinámica que habíamos llevado, ya que esta sí es, digamos, hay poco movimiento corporal. Pero, como les digo, pues, es una especie de descanso. Ya que después de esta, viene el movimiento que va a cerrar nuestro bloque, que es girando consecutivamente los cuatro tiempos que dura el movimiento, con el pie levantado y tomando nuestro pie como eje, nuestro otro pie como eje. En el caso, primero vamos a girar hacia la izquierda, levantamos pie izquierdo, y giramos consecutivamente lo que nos alcance a durar los cuatro tiempos. Y después, repetimos hacia la derecha. Con este movimiento vamos a cerrar nuestro bloque, y después regresamos a nuestra planta. Vamos a hacer entonces estos tres movimientos, antes de que enlacemos todo el bloque. Entonces, regresamos de las, digamos, regresamos de las, de las vueltas grupales, y empezamos entonces. Vamos a hacer entonces. bueno entonces vamos a unir todo nuestro segundo bloque para que tengan una idea de cómo se lanza unir todo nuestro bloque para que tengan unir todo nuestro bloque para que tengan unir todo nuestro bloque Bueno, entonces estos fueron nuestros dos bloques de flores, como les digo, primero se hace el primer bloque y después no se repite, sino que ese es el segundo bloque, es hasta la tercera vuelta que se repite entonces otra vez el primer bloque y después el segundo bloque. Vamos a hacer ahora la demostración completa y en el juego estará nuestra compañera Carla. Bueno, ahora vamos a marcar nuestro permiso. ¡Gracias! Gracias. 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 Nos vemos el próximo año. Hasta pronto.